Yo quiero respirar, tu olor a libertad, bajo el cielo azul. Yo buscaré tu luz, y estés donde estés, te perseguiré, y no te dejaré escapar otra vez. Bajo el cielo azul, yo solo veo tu luz. Bajo el cielo azul, yo solo veo tu luz. Mi ingenuidad, y tu fragilidad. Tú me miras otra vez, sin saber por qué. Yo quiero escapar muy lejos de aquí, siempre que tú estés aquí, junto a mí. Bajo el cielo azul, yo solo veo tu luz. Bajo el cielo azul, yo solo veo tu luz. Bajo el cielo, yo solo veo tu luz. Bajo el cielo azul, yo solo veo tu luz. Gracias.